Muchas gracias, Presidente. Le agradezco su buen juicio. Como Presidente de la Comisión respectiva, sí quiero solicitar, lo hice a través de un punto de acuerdo compartido con el Senador Ullones Márquez, que se ejerza la facultad de atracción en el caso del asesinato de la compañera Diana Flores Salazar. Lo considero así porque definitivamente ella fue asesinada por acciones que tienen que ver con su profesión. Y segundo, la investigación de su homicidio, por cierto, Artero, está dentro de un esquema de investigación impropio, que es el del gobierno del Estado de Veracruz. Yo creo que no es lógico, no es sano que el fiscal de ese Estado investigue un asunto tan trascendental y que suma 19 ya el número de periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador Duarte. Asimismo, quiero pedir de manera pública que se proteja a través del mecanismo de gobernación. Ya lo hice a través de un oficio confidencial a todos los periodistas que están siendo amenazados como consecuencia de este asesinato, porque al investigar los compañeros ya están siendo asesinados. Y por supuesto que se ponga mucho cuidado en el tema del compañero Álvaro Delgado de la revista Proceso, que ha recibido tres o cuatro amenazas a través de mensajes de texto y que tienen que ver absolutamente con el ejercicio de su profesión. Y además, señalar a lo que decía el compañero Barbosa, él decía que algunas cosas no se valen. Y yo creo que no se vale que sí estemos abordando un tema tan importante como es el del penal de Topo Chico y mandemos a una pequeña ventana, si no es que una rendija, un tema tan importante y sentido como es el de la libertad de expresión y sus consecuencias en este país. Por lo mismo, a la Asamblea, a usted como un abogado prestigiado, quiero recordarles que tenemos pendiente la Fiscalía Autónoma, Autónoma, no especializada, que investigue esos crímenes, porque mientras no tengamos un fiscal autónomo de presupuesto, autónomo de burocracia y autónomo de línea política que investigue estas masacres, vamos a seguir navegando el círculo, como inclusive ya ocurrió en el caso de Rubén Espinosa con la Procuraduría de esta ciudad. Es la cuenta y gracias, señor presidente. Los dos puntos de acuerdo, las dos proposiciones que han sido...